Señor, 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 danos consuelo, tan para no, en las tribulaciones de asentir, en nuestros corazones la llama abrazadora de tu santo poder. Señor, Señor, concedenos tu gracia, con bendición del Espíritu Santo, sobrenos hoy con tu precioso manto, satura nuestras vidas con tu santo poder. Señor, 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 danos consuelo, tan para no, en las tribulaciones de asentir, en nuestros corazones la llama abrazadora de tu santo poder. Señor, Señor, concedenos tu gracia, con bendición del Espíritu Santo, sobrenos hoy con tu precioso manto, satura nuestras vidas con tu santo poder. Señor, 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 danos consuelo, tan para no, en las tribulaciones de asentir, en nuestros corazones la llama abrazadora de tu santo poder. Señor, Señor, concedenos tu gracia, con bendición del Espíritu Santo, sobrenos hoy con tu precioso manto, satura nuestras vidas con tu santo poder.